Aumentó a cuatro el número de fallecidos en el accidente de tránsito, en el que murió el excedente Pinotepa Nacional Tirso Mateo Toscano Rodríguez, además de su hijo Giovanni Toscano Villa. Murieron posteriormente su esposa Tomasa Villa y su hermano José Hilario Toscano Rodríguez. El accidente ocurrió en la carretera Federal 200 en el tramo Pinotepa Nacional Acapulco, a la altura de Coajinicuilapa, en el estado de Guerrero. El albergue de migrantes ubicado en Chahuites, al oriente del Istmo, fue cerrado de forma definitiva a petición del alcalde Leobardo Ramos Lázaro, quien en mayo pasado exigió a los activistas encargados del refugio reubicarlo en otra zona donde no cause molestias a la población. Dos mujeres de 38 y 31 años de edad fueron detenidas por elementos de la policía municipal, luego de que fueran señaladas del presunto robo a la tienda comercial Coppel, ubicada en la calle Nuyó de la colonia Centro de Guajuapan de León. Autoridades en la materia determinan su situación jurídica. Carlos López Antonio, un extrabajador de la compañía GS Servicios, subcontratada de la empresa eólica Acción Energía, exige ser liquidado conforme a la ley luego de que fuera despedido tras laborar por seis años como guardia de seguridad privada en los parques eólicos en Santo Domingo Ingenio.